Elaboremos la falda circular o acampana en talla 42. La falda circular o acampana es un círculo completo. Nosotros por comodidad dibujaremos la mitad de la falda. Ante todo, debemos conocer una fórmula matemática simple, es decir, circunferencia igual a 2 por el pi griego por el radio. La misma fórmula se puede traducir como semicircunferencia igual al pi griego por radio. Teniendo en cuenta que nuestra semicircunferencia de la cintura es igual a 34.5, el pi griego tiene un valor permanente de 3.14, la fórmula precedente se interpreta de este modo, 34.5 igual a 3.14 por el radio. La misma fórmula se puede escribir también así. Radio es igual a 34.5 dividido en 3.14, que finalmente da un radio de 10.99, que nosotros lo calculamos redondeando a 11 centímetros. Ahora trazamos una línea larga de un metro y treinta centímetros y desde el centro una perpendicular. Esta es la línea y esta es su perpendicular. Ahora, utilizando un compás con una apertura de 11 centímetros, que es el valor del radio que hemos encontrado usando la fórmula, apuntando al centro, dibujamos una semicircunferencia. Si no tenéis un compás partiendo siempre del centro, dibujad diferentes puntos distantes de 11 centímetros, así como estoy haciendo, de 11. y luego haga el dibujo de la curva a mano. Ahora, partiendo de este semicírculo, que corresponde a nuestra circunferencia de la cintura, definamos el largo de la falda, que hemos dicho puede ser de 50 centímetros. Entonces, partiendo del semicírculo, hacemos una serie de puntos a 50 centímetros. estos puntos sirven para ayudarnos en el diseño de la curva. Si tenemos un compás grande, es mejor. más puntos utilizo, mayor será la precisión. que pase por todos los puntos y por otros. Ahora, trazo una curva que pase por todos los puntos dibujados. Puedo ayudarme con una regla curva, como veis, como esta. Puedo ayudarme con una regla curva. Puedo ayudarme con una regla curva. Puedo ayudarme con una regla curva. Puedo ayudarme con una regla curva.